El PSOE de Elena organizaba este miércoles una visita a la zona de la soterraña y además a la zona de la explotación de origen romano. Acudieron miembros de la agrupación socialista, familiares de trabajadores de la propia mina. También estuvo presente Belarmina Díaz, directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias. Es Ramón Cuesta, en representación de la Universidad de Oviedo y el proyecto de descontaminación que se está desarrollando en las instalaciones. Este aprovechó para explicar parte del proceso. Una impermeabilización mediante hormigón, una lámina asfáltica que se llama, suele ser de polietileno, y sobre esa zona se coloca el residuo y una serie de materiales que son la escoria, las cenizas, ¿qué hacen esos materiales? Cuando el agua cae sobre ellos, van filtrando. Y, a ver, esto viene de unos ensayos que se hicieron en laboratorio y en laboratorio funcionó, a escala de laboratorio. Belarmina se interesó por el proceso de descontaminación y comentó la posibilidad de atraer fondos a través del mecanismo para la recuperación y la resiliencia. Aseguró que su intención es encontrar una solución en la que los vecinos estén de acuerdo, si bien verbalizó que algunas dificultades son que para actuar en ellos los terrenos tienen que ser de titularidad pública y no estar en manos privadas, y que a pesar de que lleguen numerosos fondos, el dinero es limitado para la cantidad de solicitudes de proyectos desde todos los ámbitos. La visita servía también para descubrir la cercana zona de la explotación de origen romano, de la que habría salido Zinabrio utilizado en Pompeya. ¡Gracias! ¡Gracias!